¿Qué hace usted cuando ve a alguien tirando basura en la calle? Mucho. Ayudo con abono orgánico, recogiendo la basura. En cuanto a más que todo lo que es el manejo del plástico, trato de no usar plástico. Cuando hago compras, trato de llevar un bolsito que sea de tela y evitar en las panaderías y en todos los comercios que le den bolsas de extra. Y luego, por el otro lado, el vehículo, tratar de usarlo lo menos posible, porque es contaminación permanente. Y entonces, desde ese punto es lo que puedo ayudar. Un poquito de arena contribuye a esto. Sí, correcto. Luego la reciclación de la basura en la casa, de acuerdo a los lineamientos de la municipalidad, ¿verdad? Todo separado. La acción primera serían los químicos, no echar veneno, hierbicida, gramosón, todo eso. Y hacer muchos desagües para contornos a la tierra que no se laven. A mí me gusta mucho lo orgánico, pero es muy caro y es una cosa muy buena, pero cuesta demasiado. Sí. Bueno, son acciones que poquito a poco van contribuyendo a tener un mejor planeta. Claro que sí, porque en este mundo se está todo desbaratando, todo hay que cuidarlo demasiado. La tierra es como una mamá, nos da de todo. Es una belleza. Nosotros vivimos en un paraíso y hay que cuidarlo demasiado. Lo que es basura, lo que es todo eso, no hay que echarlo a la tierra. Hay que cuidarlo demasiado. Hay que proteger muchísimo a la mamá tierra. Nosotros vivimos en un paraíso y nos vemos en un paraíso.